Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes desde aquí, porque sí, ya son las 4 de la tarde y digo, mira, voy a grabar porque me quiero proponer grabar un poquito más para este mes de diciembre Estáis viendo por aquí un reguero de ropa, pero es que ¿qué pasa? Que os está grabado... Ya, ya empezamos yo con mi lengua a trabarse El caso, que os decía que he estado grabándoos un haul de Shein, que espero que ya lo hayáis visto os lo voy a poner por aquí arribita, si ya está en el canal y pues eso, por eso está toda esta ropa aquí, porque pues la he estado enseñando, la he estado probándola y esas cosillas y por aquí tengo a Nayara, que no creáis que está dormida, no ¡Nayara, asoma la cabeza! Está viendo vídeos en YouTube y pues eso, el caso es que yo estaba por aquí un poquito con el ordenador que quería ponerme a editar ahora el vídeo del haul pero tengo por recoger toda la casa, aparte de todo este reguero de ropa que veis aquí que, oh my god, tengo que limpiar la cocina, vamos, limpiar la cocina son las 4 de la tarde y lleva todo el día la ventana de esta habitación abierta que es una habitación que nunca os he enseñado porque es la habitación desastre que a veces la uso para atender la ropa como veis, habitación desastre y con juguetes de Nayara el caso, que tengo que hacer una de limpieza aquí para que entren nuevos juguetes, perdón por la luz, pero es lo que hay tengo que recoger la cocina tengo que decirle a Nayara que recoja conmigo todo este reguero de juguetes el sofá está bastante curioso y por ahí tengo otro tendedero porque como está medio lloviendo no se seca nada la ropa y la tengo aquí en fin que eso, que quería grabaros un poquillo más ahora este mes de diciembre que veáis un poquillo más sobre mí y sobre mis rutinas y esas cositas y hoy, como os digo, estamos espera, me voy a poner así estamos a domingo por la tarde así que esto va a ser una rutina de domingo en casa así que nada familia os dejo y me voy a poner a recoger un poquillo la cocina que está como está bueno, pues lo dicho que me voy a poner a recoger la cocina que real esto es un desastre máximo total porque tengo cosas por todos lados así que me voy a poner a ello familia pues nada este se ha terminado ya lo voy a dejar así un poquito boca abajo en lo que friego para aprovechar todo que aquí se aprovecha todo no se tira nada de nada y como sabéis ya tengo otro que os lo he enseñado en la compra que os lo voy a dejar por aquí así que nada ahora sí que sí vamos a fregar con lo poco que me gusta bueno familia no me veis por aquí ya está todo fregado me falta que voy a limpiar el microondas y la placa de inducción uy me falta esto es algo que nunca habéis visto de mi casa creo siempre está cerrado en los vídeos que hago de compras es la despensa y no me gusta que esté abierta pero como estoy haciendo la comida pues estaba abierta para el caso que me falta voy a darle un limpiado al microondas y me falta también lo que es la placa de inducción que me queda también por fregar una cazuela con sopa pero se la voy a dejar para justo por si esta noche cuando llegue de trabajar quiere comérsela y si no pues nada así que voy a usar voy a quitar primero el plato del microondas y voy a estar usando este spray de Mercadona que es para microondas y frigoríficos que ya me quedan ahí menos lo voy a dejar echado ahí un ratillo en lo que mientras limpio lo que es la placa de inducción voy a dejar esto por acá y como os digo voy a limpiar la placa de inducción que también sabéis que uso siempre que es este espero no enrollarme mucho y que no os aburra mucho mis vídeos de vlogs porque ya os expliqué ya hace un tiempo que a mí el hacer vlogs me gusta mucho pero siento que es para cuando tienes ya una audiencia grande vale y tal bueno y creo que ahora en navidad es una época para hacer más vídeos por supuesto y pues intentad llegar a más gente que no digo que vosotros que estáis ahí viéndome ahora mismo seáis pocos que de verdad os agradezco muchísimo que estéis ahí cada lunes pero a partir de ahora voy a intentar subiros más vídeos al menos voy a intentarlo este mes de diciembre miro para abajo porque estoy limpiando vale estoy limpiando aquí ahí si lo veis y bueno pues eso que os decía que voy a intentar grabar más a menudo aunque sea pues mi vida muy muy rutinaria porque es muy rutinaria pero bueno al menos que tengáis algo diferente y me conozcáis un poquito más aparte de verme en los vídeos sentada vale y también quería recordaros que sobre todo estoy más activa por instagram que os lo voy a estar dejando por aquí y por allí os hablo mucho más de tú a tú mucho más cercano me parece mucho más cercano porque es al momento los vídeos los tenemos que editar y esas cosas se tarda y no es al momento vale lo que veis por aquí es la cazuela de la sopa la botella de agua pues esto que tengo que acabar de recoger y pues nada que eso que espero que os gusten estos vídeos no sé si quedarán muy largos muy cortos como os gustarán a vosotros y largos cortos vosotras más que nada más que vosotros vosotras y pues lo que os digo voy a tratar de grabar un poco más soy un poco aburrida sí pero es lo que hay ya os digo que no puedo hacer otra cosa vale que es que lo que hay y quiero tratar de mostraros lo que es mi realidad y que veáis que lo que hay detrás de la cámara que veis así que pues eso que voy a intentar hacerlo que espero que os guste por lo menos este mes y si no es así pues me lo dejáis a ver abajo en comentarios y pues dejo de perder el tiempo que espero que no así que nada voy a ponerme a limpiar el microondas recoger esto de por aquí un poquito de por siempre ahora que tengo esto aquí le estoy dando esto a Nadia ahora se lo he hecho en la leche y es que me lo recomendó una chica y es para evitar los resfriados y es que Nadia llevo una temporada de resfriados que madre mía es es de herbolario vale os dejo aquí para que hagáis captura del nombre es propolis y echinacea y equinacea pues eso si se lo echáis en la leche Nayara no ha notado sabor y Nayara para los sabores es muy exquisita así que nada voy a limpiar el microondas que esto este cable sigue tal cual y nunca os he llegado a hacer otra vez el room tour actualizado de la cocina ya lo haré algún día supongo imagino nada lo voy a poner a limpiar que le doy a la lengua y si no no hago nada vale listo familia voy a guardar estas dos cosillas y no sé si lo habréis visto por detrás pero mirad la que me tiene ahí liada Nayara los domingos en casa son así bueno los domingos y realmente cualquier día que Nayara se quede en casa voy a apagar la luz en fin madre mía Nayara venga vamos a recoger ven porque hay que recoger mira como tienes toda la casa voy a ver si la convenzco para recoger lo que os digo voy a tratar de recoger y Nayara tiene que venir a echarme una mano si o si porque son sus juguetes Nayara ven para acá porfa venga vamos a recoger me vas trayendo todas las Barbies oye ven que no te han visto por aquí hoy mira mira venga traeme más Barbies vale madre mía familia vosotros veis esto normal por cierto si esa es la bolsa de basura que la tengo que bajar le pone las mascarillas a las muñecas para jugar a las Barbies Nayara esto no se hace toca recoger todo esto por cierto desastre esta silla es la silla del coche que le ha quedado ya chica Nayara y la tenemos que llevar al trastero pero está aquí mientras la lleva justo así que este es el cubo de las piezas bueno familia más o menos está ven acá está en suelo despejado queda por ahí algún globo y alguna cosilla más pero bueno ahora le toca a esta enana recoger los rotuladores que tiene por ahí pintados de haber estado pintando ¿verdad que sí? bueno en fin que yo voy a colocar también la ropa de la habitación y luego ya más tarde os sigo contando ¿vale familia? así que nos vemos después ¡guau! nada ya he doblado esa ropa ahora la guardaré pero me voy a poner a editar ya mismo que me queda un largo rato de editar para que podáis tener el haul de Shein que no sé si estará antes que este vídeo creo que no pero bueno en fin que si está pues os lo dejaré por aquí arribita así que nos vemos más tarde familia a lo que os había dicho hasta luego pues nada familia aquí ando pasando algunos clips bueno clips aquí son fotos que tengo hechas al ordenador para editaros el vídeo así que nada ya como os decía me falta me falta no sí me faltan horas en el día me refiero a que me quedan unas pocas de horas aquí porque todavía no tengo el ordenador nuevo que creo que me llegará mañana o pasado como muy tarde así que pues mientras tengo que seguir con el que tengo obviamente que funciona muy lento pero funciona así que nada vamos a seguir con este para ir editando los vídeos así que ahí yo voy bueno familia dos horas después ya es de noche y todo he terminado de editar voy a empezar a exportar como veis voy a empezar a exportar porque ya os digo dos horas después en fin en fin que esto es lo que hay que voy a exportar así que espero que lo veáis y que le deis mucho amor si lo tenéis ya que yo creo que no os lo voy a dejar por aquí o por aquí así que nada voy a continuar voy a exportarlo poner título y esas cosas para poder exportarlo y voy a guardar todo esto que no lo he guardado así que nada familia vamos a continuar la tarde de domingo por aquí mirad esta es la razón por la que no subo vídeo más a menudo tres horas vale para que se exporte el vídeo sube y baja pero son veis tres horas que ya será más así que por eso no subo vídeo tan a diario voy a irme a la ducha en lo que eso se va exportando ya se exportará cuando sea de noche a ver estáis torcidos ya he colocado la ropa me falta eso nada más pero ya está el resto colocado y me voy a ir a la ducha y luego voy a prepararle también el baño a Nayara así que pues nada luego ya toca pues la cena y esas cosas así que yo creo que me voy a despedir por aquí porque se va a hacer un vídeo un poco largo yo creo y bueno en fin eso así que nada familia que me voy a despedir de vosotros que espero que os haya gustado el vídeo que nos vemos el próximo día en el canal ya sabéis si es que os ha gustado le dais al me gusta y os suscribís por aquí abajo en el botoncito rojo os habrá estado apareciendo en mi Instagram por aquí por la pantalla en algún momento imagino y nada con el agua de fondo os digo hasta el próximo que seguramente sea el lunes a las 8 y media de la tarde hora España Peninsular así que nada familia que un beso y nos vemos adiós que eso te 06 la 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 Gracias por ver el video.